Estuvimos conversando también sobre, bueno, los distintos proyectos productivos que hay para Rionero, cómo esto puede impactar también en la región, cómo mejorar y calificar la mano de obra. Estuvimos viendo la posibilidad también de extender el esquema de capacitaciones que ya viene desarrollando la Secretaría de Trabajo para acá, para la localidad de Los Menucos, y haciendo un balance también de gestión en cuanto a las distintas incumbencias que tiene nuestra delegación de trabajo. Una de las delegaciones de trabajo de la línea sur es acá en la localidad de Los Menucos. Nos hemos mudado recientemente, así que bueno, estuvimos conversando también con la Intendenta sobre eso, sobre cuáles son nuestras facultades y sobre todas las cosas, cómo podemos de la Secretaría de Trabajo a través de su delegación, mejorar la calidad de vida de la y de los trabajadores de la región. Nosotros estuvimos hablando de poder calificar lo que hace al oficio de la construcción, estuvimos conversando también sobre los distintos proyectos y esquemas de prácticas profesionalizantes que ya viene ejecutando con muchísimo éxito la Intendenta, ver si a través de los convenios que la Secretaría de Trabajo ha realizado con el gremio ATSA, la posibilidad de poder traer a través de las plataformas virtuales algún esquema de capacitación también para la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!